Este martes Claudia Sheinbaum siguió con los nombramientos de su equipo y anunció a otro miembro del gabinete ampliado. Se trata de Alejandro Svarch Pérez, es el actual titular de COFEPRIS y para el próximo sexenio será director general del IMSS Bienestar. Él es médico cirujano por la UNAM, tiene una especialidad en medicina interna y una maestría en salud pública. Desde el año 2018 ocupó varios cargos en la Secretaría de Salud, donde se desempeñó como director general de Relaciones Internacionales y Coordinador Nacional Médico. Ahí está otro de los perfiles que ya queda en el gabinete ampliado de la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum.